¡Ay no! Bienvenidos amigos a otro video más. Bueno, ustedes se preguntan, Mayra desconsolada está ahí, miren. Saben que nos llevamos una gran sorpresa y Mayra les va a decir qué sorpresa nos llevamos ahora. Me ven que nos levantamos temprano, buenos días a todos y a todas los que nos van a ver este día sábado de gloria. Le dije a Anita vamos a madrugar para hacer el pescado a buena hora porque yo voy a salir. Entonces nos levantamos y pues yo dije voy a pasar por agua caliente el pescado y vine y lo destapé y me llevo la sorpresa de que miren el pescado tiene mojo. El pescado no sirve ustedes, miren. Tal vez se alcanza a ver bien ahí si se ve y hasta huele algo así feo. Bueno cuando lo trajimos no se sentía ni se miraba. Está bien envuelto, ve. Sí, está bien envuelto. Este ya ni lo quise destapar porque para qué. Porque está igual. Y tal vez si este está bien pero pues yo ya no lo quiero. Sí porque ya le queda uno aquella espirita de que ay no tal vez ya ni ese estaba bueno. Miren, está bien nacido. Bueno nosotros le llamamos nacido ahí miren. O con mojo. Con mojo, no sé cómo le llamen ustedes pero lamentablemente el pescado se arruinó. De plano cuando lo empacaron no estaba bien seco todavía. Le faltó secado en el sol. Y yo le dije a Anita pues en el video anterior les enseñé, les mostré cuando que fuimos a comprar. Traíanos los dos pescados, los ingredientes para el curtido de remolacha. Pues el curtido sí ese lo hicimos ayer. Ese ya quedó listo porque como les comenté de que hay que prepararlo un día antes. Bueno yo así lo hago ¿verdad? Para que ya para el otro día esté bien bien fermentado. Y que agarre el repollo esté bien teñido con la remolacha. Y pues ese ya está listo. Entonces yo ahora solo iba a arreglar el pescado y el arroz. Pero pues el pescado no sirve. Entonces ahorita nos tocó esperar a que llegue la hora de que abren la tienda para ir a regresarlo. Porque pues así obviamente ¿verdad? Yo no lo voy a preparar. No, como no sirve. Ajá, entonces tampoco lo puedo tirar porque pues es dinero y aparte está caro. Y ahí está la factura también. No se puede mentirle al vendedor. Entonces la ventaja es de que aquí uno puede regresar las cosas. Ajá, porque igual yo ni siquiera lo corté ni nada. Simplemente lo destapé. Y pues el pescado no sirve. Entonces vamos a ir a ver qué nos dicen. Hay que comprarlo en otro lado. Ajá, vamos a ir a ver a otro lado si encontramos. Si no que sea de aquellos pequeños que no nos vamos a comprar. Sí, porque los que estaban en la otra tienda. Y pues ya no compramos así de este grandote así. Aunque sea de ese pequeño. Y lo importante es que lo hagamos y aunque sea de ese otro. Sí, hombre. Yo por gusto, ay Dios, extraño ese sueño de las tres de la mañana. Y de verdad, ustedes fíjense que este sí, nos levantamos temprano para cocinarlo. Pues como dijimos madre que ya para el almuerzo era posible que ya estuviera el pescadito borrado en huevo. Pero este, nos llevamos la sorpresa que el pescadito, pues lamentablemente se arruinó. De plano que ya estaba así, pero como por el nylon no lo pudimos ver. Entonces tuvimos que esperar a que aclarara. Y que llegara la hora de que abrieran la tienda. Porque ustedes se dan cuenta, ahí miren, ya está claro. Bueno, miren, ya aclaró. Y pues nos vamos a ir a cambiarlo porque la verdad es que... A regresarlo. Sí, a regresarlo más que todo porque ya no había, porque ya eran los últimos. Entonces vamos a ir a buscar a otra tienda. Y miren, miren cómo amaneció el curtido. Bien curtido. Bien curtido. Y sí está puro, puro rojito, ven. Rojo, morado, no sé qué es. O color pitaya. Color pitaya. Ajá. Miren. El color fucie. Qué bonito se mira, ven. Bien. Por eso es que les digo de que a mí me gusta dejarlo para otro día. Sí. Porque miren, se fermenta bien. Sí. El repollo se tiñe bien con la remolacha. Lo que no hicimos fue el escabeche. Ese sí no lo hicimos. En eso estaba pensando hace ratito. De que quizás ahorita que vayamos a la tienda, este, si usted quiere, hacemos un poquito. O con esto. O con esto, con una pica. Ajá. Pues ahí, a ver qué dirá el patrón. Hacemos, hacemos un, a ver si el patrón nos manda flores. Ah, o sí. Hacemos un poquito de, de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo? De escabeche. Escabeche. Ajá. Ahora, ahorita sí lo voy a, lo voy a poner en otro traste. Ya, ya está bien. Porque ayer solo, solo lo, lo preparamos y se quedó tapado. Ya que estaba bien frío, lo metí a la refri y miren ya. Sí, porque caliente no se puede meter porque se arruina más luego. Tiene que enfriarse a, a voluntad para poderlo, este, meter a la, a la refri. Lo voy a vaciar. Lo voy a meter en una olla. En, no, en la charola de, de, y pues este, por aquí les voy a mostrar unos platanitos que, que hay, miren. Que hay para comer con cafecito, ahorita temprano, para, para que nos dé energía porque el pescado se arruinó. Para que me levante el ánimo. Para que me levante el ánimo. No, pues ya me he comido mi tortilla ya con, con, ¿cómo se llama? Con huevitos. Bueno, nosotros le llamamos huevitos en torta con, con tomatillo. Este, porque es lo que puede comer uno temprano porque, ay, no comer carnes o algo de buena mañana, ay, no. Se siente pesado el estómago, va. Mejor un platanito asado, o frito con quesito. Así sabe bien, miren. Yo creo que cabal va a estar la medida ahí. Ajá. Y eso es muy bueno para la salud, miren. Yo cuando me enfermé, estuve tomando por, tomé por dos meses la remolacha licuada. Y tiene un pasadito de lleno. Sí. No le va a quedar la tapa. Bien. Bien, porque ahí, ahí se acomoda, digo yo. No, aplasto. Ajá. No le aplasta. Bueno, entonces, este, eso era lo que les queríamos compartir para que, para que ustedes, verdad, también, este, estén con nosotros ahí viendo que el pescadito no estaba bueno. Y, pues, como decimos, va de que los tomamos en cuenta ustedes. Y después de que decidimos compartir. Y que, y que también, como, este, en los videos, bueno, en el video anterior, yo les mostré ese pescado. Sí. Entonces, ya, entonces, ya cuando lo estemos preparando, van a ver el otro pescado, entonces, este, por eso quisimos compartirles de que este no sirvió y lo vamos a ir a regresar porque vamos a comprar el otro. Sí. Entonces, ya en el siguiente video iban a ver el otro pescado. Bueno, entonces, van a decir, ¿qué pasó con el otro? Sí. Por eso quisimos, este, mostrarles de que, que este no, no sirvió. Sí, cuando, y para que cuando vayan ustedes a comprar, pues, ya sepan, ¿verdad? De que, a veces, es bueno, mejor desenvolverlo del plástico para. Pero allá en la tienda no se puede. Ah, pero y todos modos, mire, ese es el problema, si no se destapa. Sí, pero no. Entonces, no se puede. Pero allá no dejan que uno lo destape y ese es el problema, porque uno solo lo agarra. Bueno, nosotros no, no lo destapamos, pero hay gente que sí lo destapamos. Ya vio las bandejas que estaban ahí rotas. Había, hay gente que sí. Y había un pedacito afuera también. Sí, hay gente que sí los, los destapa. Entonces, este, yo siento que también es de mala educación, pero también es gente que también, este, no arriesgan llevarse a algo que no está bien, va. Bueno, entonces, este, ya quedó ahí, ya el costidito ya bien arregladito. Ya quedó listo para el rato. Sí, para el rato, ya para cuando el pescadito, este, bueno, si encontramos, pues. Bien, digo, ya. Bien, por eso vamos a ir ahorita de una vez. Entonces, nos despedimos de este video y nos vemos en el siguiente. Así es. Entonces, este, yo les quiero mostrar aquí los platanitos fritos, miren. Ahí están los platanitos fritos. No los hicimos ahí porque si no salen horneados y muy feos. Así es, amigos. Entonces, nosotros nos vamos a ir despidiendo y los vamos a saludar en otro próximo video donde, pues, encontramos el pescadito ya bien. Lástima porque estaban bien carnudos y están bien galanas los pescados, pero, lastimosamente, no salieron buenos. Entonces, este, nosotros nos vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a ver si encontramos a los tiburones. Si encontramos más. Bueno, entonces, nos vamos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.